Y bueno, la delincuencia, la delincuencia no para, vea usted lo que está informando la Conducef, cuidado, precaución, la Conducef está advirtiendo de una nueva manera de fraude, atención, esta situación se dio a conocer el día de ayer, se llama spoofing, ¿Qué, qué, qué? Spoofing, ya ve usted que en México tenemos pues esa situación de llamar todas las cosas, ponerles nombres en inglés, bueno, pues vea usted, la Conducef advierte que esta modalidad cada vez se está extendiendo, es fraude telefónico, ¿En qué consiste? Bueno, resulta que a usted, usted recibe una llamada aparentemente de un banco, pero en realidad se trata de un delito cibernético, es una cuenta o un número falso, la persona que contesta observa el número convencional, pero no, esa línea está siendo suplantada, y la llamada se realiza desde otro número telefónico, se llama spoofing, los defraudadores buscan ocultar su identidad para pedirle datos, usted con toda la confianza, ah, sí, ah, es de tal lugar, sí, cómo no, qué, qué, qué necesitan, tal, 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 le sacan los datos, las contraseñas y todo, y entonces comienza el fraude, atención, mucho cuidado, dicen las autoridades que ya hay por lo menos quince casos de este tipo, así es que se recomienda lo siguiente, tome nota, no confiar plenamente en el identificador de llamadas y estar atento ante solicitudes o comportamientos inusuales de las llamadas que recibimos en el teléfono, ya sea en casa o en el móvil, también recordar que ninguna institución bancaria va a pedir datos confidenciales, ojo con eso, no se debe, si le empiezan a pedir esa información, y para qué la quieres, no pueden pedir información sensible como número de tarjetas, fechas de vencimiento, números telefónicos, contraseñas, o números de identificación personal, los famosos NIP, tampoco ni claves, ni códigos, ni nada, ninguna institución bancaria está en esas condiciones, así es que si usted recibe una de esas llamadas, mejor evada, mejor cuelgue, es lo que recomienda la Conducef, colgar, y posteriormente el usuario del banco sea quien se ponga en contacto con la institución financiera, y se corroboren estos datos, se llama Spoofing, ya en el mes de agosto se tienen registrados quince asuntos de reclamación, en la que los ciudadanos han caído en fraude al recibir y tomar las llamadas apócrifas, que le parece, tenga mucha precaución con sus cuentas, con sus contraseñas.